Si quieres ver un duelo salvaje e histórico, entonces quédate a ver la última gran batalla del legendario boxeador Eric el Terrible Morales en busca de su cuarto título mundial frente al llamado el demoledor Pablo César Cano. A partir del primer segundo, los dos boxeadores sacarían chispas a punto de dinamita pura y poder en una batalla tan intensa donde solo el más fuerte sobreviviría. Marcos Pagana, no se puede no más bother con el título. Se ha ido a la punta de miscitos. Good right hand by Morales. Pablo Cano, left eye. Good hard right hand by Cano. He's got his game back. And he's outworking Eric Morales as he hammers him along the road. Morales doing good. And while Cano is stepping back through it. But he's doing exactly what he did in the fight for Morales. Which made him excited by the way. Congratulations. Hard right hand. Good round. The 92nd. More pulpitor. No, 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 no! It's that? It's that? Good, won't stop Eric Morales? Yes? Great potential. Point right hand by Morales. Now, ball ganz the right hand by Morales. A lot of Morales' best. That's a great reference. Y es en el décimo round que Morales pediría al referee detener la pelea tras ver el rostro masacrado de Cano. Pero al parecer el referee y el médico eran dos despiadados carniceros y dejarían que la masacre continuara. Hasta que el entrenador de Pablo César Cano diría no mas al combate. Si te gustó este video déjanos tu comentario, dale like y suscríbete. Esto es Visión TV.